Acompáñenme a esta aventura aquí de Gualpita Después de varias horas perdidos, pero ya Así va amigos, miren Acompáñenme a esta aventura Acompáñenme a esta aventura Acompáñenme a esta aventura Acompáñenme a esta aventura Amigos, vamos hacia la misa Para empezar este recorrido Aquí en Okuila Así va la gente hasta Gualpita Así va empezando el camino amigos Vamos a ir por toda la subida La que va hacia allá Prácticamente para estar hasta allá arriba Hasta allá arriba Vamos a llegar con dirección a Gualpita Y caminando Amigos, así va empezando la primera subida Miren Chequen gente Hace rato estábamos hasta por allá Y ahora estamos ya por acá Amigos, así va el camino Ya me recansé Comenten aquí en los comentarios Y compartan Así vamos a ir a la carretera amigos Aquí la gente espera A sus familiares Miren, así va Aquí está la carretera Suscribanse Comenten aquí abajo Amigos, así va El camino Miren la gente Así va Vamos ahora con dirección Al monte prácticamente Aquí va la carretera Ahora nos vamos hacia el monte Con la gente Ok Ok No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.